No encontramos qué hacer, dice presidente de la ADP en Duarte ante intoxicaciones de estudiantes. Dos estudiantes de un liceo resultaron afectados este jueves, supuestamente por la fumigación en una finca arrocera. No encontramos qué hacer, reaccionó impotente Robert Frías, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, en la provincia Duarte, luego de que dos estudiantes resultaron intoxicados este jueves al inhalar una sustancia, supuestamente lanzada desde una avioneta en una finca arrocera, ubicada próximo al liceo Juan Bos en la comunidad Génimo, en San Francisco de Macorís. Los alumnos fueron trasladados a un centro de salud, donde permanecen estables recibiendo atenciones médicas especializadas. Frías informó que los estudiantes presentaron mareos, ardor en la piel y otras afecciones. El educador manifestó su frustración ante la aparente inacción de las autoridades frente a la problemática que atenta contra la salud de la comunidad educativa y magisterial en la provincia Duarte. Dijo que espera que no haya pérdidas humanas para que se tomen las medidas adecuadas. Robert Frías anunció que desde la ADP realizarán una consulta en las próximas horas para tomar acciones. Otros centros de la provincia Duarte donde se han reportado casos de intoxicaciones en los últimos meses son Gastón Pedro Mir, en la boca de Colón, Juan Antonio Álix, en los arroyos de Cenoví, Gastón Fernando de Ligne, en Cenoví, y Fermín Rosario, en la comunidad La Caoba de Cenoví. En ese sector. Hace unas horas, eso, 10.30 de la mañana, nos llegó la información de que varios niños del Liceo Profesor Juan Emilio Bocaviño, de la comunidad de Génimo, habían presentado picación en el cuerpo, los síntomas que produce los pesticidas que se aplican para la producción agrícola. Ya nosotros realmente no encontramos qué hacer porque es un tema que la salud es un derecho fundamental, la vida es un derecho fundamental y las autoridades pues no actúan con relación a los hechos porque no podemos esperar o no debemos esperar, no debemos esperar a que tener una pérdida física o lesiones permanentes como ya hay otros estudiantes, otros cuatro estudiantes que tienen lesiones permanentes. Desde el ADP, nosotros vamos a hacer una consulta y tomaremos las acciones que sean correspondientes sobre este tema para que esto pueda resolverse de manera definitiva. Si nos informó una de las niñas intoxicadas de que 6.30 de la mañana, ella escuchaba la avioneta y que también desde su casa y después en el entorno del centro educativo, esa es la información que nos suministra la niña. Es algo que el propio ministro de Educación se había comprometido de que el organismo correspondiente del Estado había resuelto el tema de las empresas que aplican pesticidas vía aérea, pero también que desde el mismo Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Medio Ambiente nos habían informado que las rutas de vuelo de esas avionetas habían sido modificadas para no sobrevolar en las proximidades de los centros educativos. Algo que con los ocurridos en el día de hoy entonces pone en contradicción o queda en falta de veracidad lo que ha expresado el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Educación. Gracias.